Próximo torrente está arriba Y nos vamos rápidamente al torrente bonito Destreza, talento y calidad ya está por ustedes El torrente que sigue, el torrente de ¡Soy Smolinas! Y en torrente de ¡Soy Smolinas! Con ese mensaje, cariño y maravilloso León que responde iniciar a una joven figura Que forma parte del equipo Las Estrellas en la décima en Panamá Representa a Sexo Bello Su nombre es Raquelita Otro nombre es Estelita Castillo La hermana de Raquelita Póngale sentimiento Estelita Desde la campiña hasta la ciudad Todos disfrutan de ¡Haya donde uno pinta y guay! ¡Eh! Oh 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 Como esencia de rigor de los fervores plenarios Quiero hacer un comentario de la diosa del amor La que nos dicta el rigor de vivir en armonía Más se acaba la alegría y las parajas en cara Se juntan y se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día Se está llegando, se está llegando la fecha Más se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día Más se separan como las flores de un día ¡Gracias! ¡Gracias! La falta de un detalle se va muriendo el amor ¡Qué belleza, qué belleza! Chiquitita la buscaba, chiquitita la encontré Quien quiera mujer bonita, busque como yo busqué ¡Ay! ¡A guitarra! Le pregunté a un ingeniero ¡No, Lee! Le pregunté a un ingeniero Queriéndolo interrogar Porque yo quería probar El saber del caballero Este respondió certero Por cierto, lleno de fe El amor, ¿cómo se ve? Y por eso ya se advierte Es una máquina fuerte Que puede usarse de pie ¡Gracias! 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 Y oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Si alguien se acerca a un nido Con luces y con presencia Paz y le altera su esencia Quizás pienses que has vencido El amor no es presumido Es libre, puro y fecundo Si llega un amor profundo Cuida de ese amor hermano Porque todo ser humano Es único en este mundo Que belleza Que bien canta mi compañera Vamos a ver Vamos a ver Cirilo Oprima la guitarra Ahí Gillo Gillo Martínez Viejo Gillo Allí llegó para la fiesta mía Y se cayó antes de llegar Dormió en la parada Gillo Martínez Ajumbejo Ejumbejo Morena Le pregunté a un campesino Le pregunté a un campesino Que vivía allá en la montaña Muy lejos está su cabaña Pero era un hombre genuino Este respondió continuo Yo vivo allá en la montaña Donde trasiste la araña Perdonen si me encapriche El amor es un trapiche Donde se muele la caña La mosquitarra, ponga el sentimiento ¡Viva! 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 No me digas mi amor que te vas Pues tú sabes que sin ti me muero No me digas mi amor que te vas Pues tú sabes que sin ti me muero Y yo... Y ajena jodita ¡Viva! 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 Un sano convivir Hay que romper el sistema Porque el mayor problema Es no saber elegir Hay que saber dirigir La nave con buenos tratos No imponer los alegatos Y en la lógica Y en la lógica me encierro No vas a comprar un perro Para convertirlo en gato Y en la lógica me encierro La psicóloga del amor ¡Vamos viendo! Cirilo Cirilo y Cirilo Métale la mano a la guitarra Ahí ¡Viva! ¡Viva! ¡Ajájájájájá! ¡Iuuh! Voy a llevarte a mi tierra porque es muy bonita Al lado de mi montonita soy muy feliz, ay hombre Le pregunté a un comerciante sobre el amor Le pregunté a un comerciante con una frase certera Y este respondió de lejera, mejor dicho fue al instante Yo siempre he echado adelante en la precisa ocasión Verán si tengo razón, por lo tanto les sugiero Se invierte mucho dinero, no se saca producción ¿Qué buena guitarra muchachos? Cirilo y Cirilo, Cirilo y Cirilín Cirilo y Cirilín ¿Qué buena guitarra amigos? Ahí está Esta noche la música a cargo del amigo Edwin Martínez Y los alegres de la cumbia estarán con nosotros esta noche Vaya flaco de la rosa Y no sé por qué está flaco, flaco Cume a morirse Estelita Castillo La hermana Raquelita Sombrero de Junco Rodríguez Agustín Ahí está Majadera Está por ahí Hay quien es siempre amigo de Correal de un empate de pinta 18, ¿sí? Aquí hay una puerca para comer Sí, Majadero Una puerca grande ese día La verdad es que más rato no puede más raro ¡Dos! ¡Es un turno, compay! ¡Suscríbete al canal!